y no COVID-19, como se ha asegurado en algunos medios de comunicación. Así lo dijo este lunes durante la grabación del video de su canción Tóxica al lado de Marcos de Uno, que justamente había pospuesto debido a su enfermedad. Me levanté con un poco de congestión nasal, con dolor de cuerpo y dije, creo que me va a dar gripa. A mi marido le había dado unos cuatro días antes. Nos habíamos ido a una boda de Wendy Braga y nos habían hecho la prueba del COVID. Los dos habíamos salido negativos. A mí, dos días antes de la boda de ella, también me hicieron en... ¿Me caigo de risa? Me hicieron la prueba también y salí negativa. Entonces, yo estaba segura que no podía tenerlo. Yo dije, entonces, es una simple gripa. Entonces, bueno, me cuidé como una simple gripa normal, pero pues no se me quitaba y me estaba sintiendo cada vez peor. Entonces, el doctor me mandó a hacer un estudio de influenza y ahí salí positivo y pues ya, ya estaba ya más complicada los pulmones. Desde hace años tomo todos los días dos gramos de vitamina C. Tomo una cantidad de vitaminas, como exageradamente bien y todo eso y mira, me vine a enfermar muy, muy fuerte. Entonces, pues ahora sí que a veces no cuenta tanto, ¿verdad? De estar sano y saludable. A veces es porque te toca, ¿no? Vivir determinadas experiencias. No obstante, admitió sentirse sofocada, pero según dijo, fue por la presencia de los reporteros y no por las secuelas. Ahorita me está, sí me está costando un poquito de trabajo aquí porque estamos como con mucho calor y estamos muy encerrados, pero normalmente estoy bien. ¿Ya tomaste ejercicio? No, todavía no. ¿En cuánto tiempo? Me pasé toda esta semana como recuperando energía y fuerza y todo esto y yo creo que empiezo a hacer un poquito de ejercicio leve la otra semana. Para rematar, Lorena tomó con humor el supuesto retiro de Ninel Conde. Se va a perder muchísimo, muchísimo. Ya no vas a tener tanta competencia, Lorena. Eso es lo único, bueno. Más carnavales y más palenques, Lorena. Bueno, eso sí, fíjate que no había pensado en esto. Ay, sí, Ninel, retírate para que yo tenga un poco más de trabajo porque últimamente mi situación ha sido lamentable. ¿Cómo vas a convencer para que no se vaya? No, no, no. Que me deje un poco del trabajo que ella tiene. ¿Voy a tener una manifestación en el zócalo para que el bombón asesino no se resuelva? Ahí voy a estar yo. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?